Música Gracias por ver el video La tarjeta sin contacto sirve como soporte de los títulos de cercanía como los billetes sencillos, billetes de ida y regreso o monotren y es reutilizable Una vez agotados o consumidos los viajes podrás volver a recargarla con un nuevo título en nuestras maquillas o máquinas autoventas Guérdala, no la tire Y no olvides que debes validar un viaje en el opuesto del acceso o validadora para la seguridad de los títulos de cercanía Vía 3 Vamos a ver Agotando Motos 9 Vía 3 Vía 3 Vía 4 Vía 4 Vía 3 Vía 7 Vía 3 Vía 2 Vía 8 Vía 2 Vía 4 Vía 4 Vía 2 Vía 8 Vía 8 Tren con destino escorial, próxima parada, correspondencia con las líneas Tren con destino escorial, próxima parada, correspondencia con las líneas ¡Suscríbete al canal! Este teléfono es un teléfono por el niño y es un androide, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, a ver si la gente dice que no venía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.